¿Qué es el trabajo de la Comisión de Legislación? Es un paso muy importante en el cual dimos como cuerpo del Senado para llevar a cabo el año que viene las elecciones correspondientes. Senador, también otra de las posibilidades es la eliminación a futuro de las PASO, eso se va a debatir ya a posteriori. Sí, en eso seguramente esto va a requerir un estudio más profundo o de otra índole, viendo también cómo se da la situación los años que vienen cuando sean eleccionarios. No, porque nosotros ahora es el tema económico, el tema de la pandemia, que haya varias elecciones también es correr riesgo con la salud de nuestra población. Así que es contemplando todas las situaciones que podrían llegar a poner en riesgo a la sociedad y en especial lo económico también, que es muy importante para nuestra provincia. ¿Cómo ven ustedes el pedido de unificación de elecciones con las nacionales? Es un trabajo que también seguramente lo van a llevar a cabo las autoridades correspondientes en su debido momento, pero es algo que también a nosotros, en mi caso como senador del departamento de La Poma, que también va a tener mucho que ver, va a repercutir bastante en nuestra población porque no es lo mismo una sola elección que dos elecciones, pero bueno, seguramente eso ya una vez que salga al debate lo vamos a fundamentar y tratarlo con toda la responsabilidad correspondiente. Senador, y en lo que respecta al voto electrónico, ¿sería el sistema que se utilizaría el año que viene o todavía estamos a tiempo de debatir? Creo que va a quedar prácticamente el voto electrónico porque requiere un trabajo bastante arduo para ver si es que la boleta única papel se puede llevar a cabo, pero creo que va a quedar el voto electrónico para las elecciones venideras y posterior a estas elecciones seguramente se seguirá debatiendo y estudiando si realmente, es un sistema que se puede llevar a cabo o bien optar por otro sistema.